Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mira, hoy quiero comentarte de esta nueva forma, bueno, relativamente nueva, porque estamos hablando de inteligencia artificial, de ganar dinero rápido y fácil. Con todas las herramientas de inteligencia artificial que tenemos a la mano, nosotros simplemente tenemos que elegir un nicho y empezar a ganar dinero. Hoy te voy a mostrar cómo puedes generar ingresos con imágenes de inteligencia artificial. Quiero que sepas que esto se puede hacer. No necesitas invertir nada para empezar, pero conforme vayas avanzando, seguramente te compensará comprar algún pack de pago de estas inteligencias artificiales. Quiero que veas estas cuentas de Instagram. Esta es una, y fíjate el tipo de imágenes que tiene, súper bonitas. Todas estas imágenes están generadas con inteligencia artificial. Y tiene muchos seguidores, 448 mil. 200 publicaciones, nada más 200. Y tiene un montón de seguidores. Esta otra, 200 publicaciones y tiene 67 mil seguidores. Un montón. Y mira el tipo de imágenes, como la otra, con inteligencia artificial, pero un estilo completamente diferente. Es un estilo más de pueblo, más distinto, completamente diferente. Este otro, fíjate, es más parecido a este, pero con otro tipo de tonalidades. Tonos completamente diferentes, pero el estilo es parecido. Este otro, 84 publicaciones nada más, solo tiene 84. Y tiene casi 200 mil seguidores. ¿Ves ese tipo de imágenes? Súper bonitas. Estas tienen un estilo muy manga, un estilo muy, estilo japonés. Y ahí lo tienes. Este otro, ¿ves? 500 publicaciones y 167 mil seguidores. Fíjate, súper bonito. Muy estudio Ghibli. Muy estilo anime japonés, imaginativo. Y esta gente gana dinero. ¿Cómo gana dinero? Pues muy sencillo. Mira, estos aquí tienen estos enlaces. Y ahí ya ganan dinero. Aquí seguro sería una comisión. Este es su canal. Y aquí gana dinerito. Le voy a dar clic. Y únete a Juanito de Tal, Partnership, si eres una marca, bla, bla, bla. Aquí ya gana dinero. Este otro, aquí. Vamos a ver qué tiene él. Este vamos a darle también mientras carga al otro. Míralo, Wonderbrush. ¿Ves? Aquí tiene su tienda y tiene el About. Y él vende su arte. Están en Coffee. Es una tienda que se llama Coffee. Y este también estará en Coffee. ¿Ves? Y nos lleva aquí al Coffee. Tú le pagas a este creador un dinero y él te da algunas cosas, algunas compensaciones. Luego, este otro. ¿Ves? Le damos clic también. Y nos lleva también a una tienda en Coffee. Que les das tú una propinilla y ellos te dan algo más. Tienes aquí una galería. Esta galería es exclusiva para sus suscriptores. Si tú quieres este tipo de imágenes en tu móvil. Bueno, pues le pagas. ¿Ves? Ahí está. Este lo puedes descargar gratis, gratis. Este es de pago desde 18. Y así se gana su dinero él. Este le das aquí. Este también es muy mía Coffee. Le voy a dar clic. Y mira, tiene una tienda también. Fíjate las ventas que tiene. 1,835 ventas. Y vende este tipo de wallpapers para móviles, por ejemplo. Wallpaper collection. Más wallpapers. Baratitas, pero tiene un montón de ventas. Tiene casi 2,000 ventas de 3 dólares. Es un buen dinero. Tú puedes hacer lo mismo con la inteligencia artificial que tú quieras. Simplemente tienes que poner un prompt parecido a esto. Y crear imágenes de este estilo. De momento no está muy saturado. Puedes utilizarlo para posters. Mira, te voy a mostrar esta tienda que se llama Display. Y Display hace posters. Si tú te vas aquí a Browse Posters. Fíjate que vienen todos estos. Y te permite inteligencia artificial. Te permite un montón de inteligencia artificial. Por ejemplo, vamos a ir a Nature Table, Nature. Y en Nature, todo esto es inteligencia artificial. La gente pone aquí sus imágenes. Y ellos imprimen en metal. Por ejemplo, vamos a dar clic aquí. ¿Cuánto ganas tú si vendes imágenes de este tipo? Bueno, pues depende de muchas cosas. Pero te puedes hacer aquí una tienda. Y ganar más de lo que están ganando ellos. Por ejemplo, en Ko-fi. Tú puedes ganar dinerito haciendo ese tipo de cosas. Para eso, vamos a probar, por ejemplo, Leonardo. Que es una de las más comunes. Leonardo. Vamos a entrar. Down Shop. Ya tenemos las inteligencias artificiales. Y lo que nosotros necesitamos es un prompt. Por ejemplo, este tipo de prompt. Este, por ejemplo, que se llama Viral Anim Nature Wallpaper. Tiene que ser wallpaper si quieres vender wallpaper. Si no, bueno, puede ser cualquier otra cosa. Me voy a ir a Leonardo. Y lo voy a poner aquí. A copiar y a pegar. Sin más. Tienes que ponerlo en un determinado tamaño. Y bla, 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 bla. Pero eso lo haces más delante. Voy a ponerlo en Bing. Y aquí está. Vamos a ver cómo queda crear. Mira, ya lo tenemos aquí. Y fíjate qué bonitos son. Tú simplemente eliges el que te guste. Míralo. Bellísimo. Ya lo tenemos. Y lo que vamos a hacer es descargar. Voy a descargar todos para la muestra. Descargo y descargo. Lo mismo en Leonardo. En Leonardo me lo dio completamente diferente. Me gusta más, en este caso, Bing. Porque son más creativos. Como este tipo. Mira, son mucho más bonitos. Y con este tipo de prompts. Tú ya puedes hacer cositas como esta. Que se ven súper chulas. Y puedes subirlas a tu Instagram. Para que la gente te conozca. Y puedas vender después packs. Para muchos tipos de cosas. Para animarlo y que puedas subirlo a Insta. Y se vea animado. Vamos a usar otra inteligencia artificial. Por ejemplo, esta. Hay tantas que tú puedes usar la que quieras. Yo voy a poner esta. Try for free. Por ejemplo. ¿Ves? Ahí está. Voy a subir una imagen. A ver si me deja ahora mismo. Video Generation. Y en Video Generation. Image to Video. Voy a subir las imágenes que he descargado antes. ¿Ves? Aquí ya me pone en qué tamaño lo quiero. Pero yo voy a poner uno a uno. Para que sea para Instagram. Lo confirmo. Así que lo voy a dar a generar sin más. Este es otro que se llama Hyper. Y también nos deja crear videos con imágenes. Así que por ejemplo. Vamos a dar Animate Unimage. Try for free. Podemos elegir una imagen. O subirla a nuestra. Vamos a subirla a nuestra. ¿Ves? Míralo. Aquí está. Podemos poner una descripción aquí. No voy a poner nada. Así que voy a darle a Submit. Mi video está creado. Y que me loguee para ver mi masterpiece. Me voy a loguear. Y ahora solo me espero a que lo genere. Estoy usando esta porque tardan bastante. Para que veas cómo queda. Mira. Vamos a darle click a esta. Mira. ¿Ves? Este tipo de animación suavecita. La puedes subir perfectamente a Instagram. Y así ya llamas más la atención. Yo he hecho varias. Como ves de la misma temática. Y después de esto. Monetizar este tipo de cuentas. Que has visto que crecen muy rápido. Con poquitas publicaciones. Crecen muy rápido. Y monetizar ya sea en Ko-fi. O en tiendas tipo Display. Con en este caso. Los Wallpapers. Que están muy bien. Y se pagan bien. Aquí abajo en la descripción. Te voy a dejar un ejemplo de prompts. Para que tú los puedas utilizar. En la inteligencia artificial. Que más te guste. Ahí lo usas. Y luego le das animación. También con alguna inteligencia artificial. Que sea de imagen a vídeo. Y que existen un montón. Hay muchísimas por ahí. Puedes hacer la prueba gratis. Algunas irán más lentas. Otras irán más rápido. Y lo vamos a dejar hasta aquí. Marketer. Solo quería que supieras. Esta forma de ganar dinero. Con inteligencia artificial. Y simples imágenes. Bellas. Eso sí. Bellas. Que tú puedes vender. Ya sea tú mismo. O en tiendas. Como Displays. Que ya has visto. Y otras más. Que hay por ahí. Eso es todo por hoy. No me queda más. Sino agradecerte el tiempo. Que has dedicado para ver este vídeo. Te envío un abrazo muy muy grande. Y te recuerdo que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos.